La escuela partió en un taller en el patio trasero del municipio, taller de flauta que de a poquito fue creciendo, se fueron agregando algunos instrumentos de bronce, madera, hubo un crecimiento grande como en el segundo o tercer año en que nos sumamos algunos profesores y empezamos a armar agrupaciones más grandes. Comenzó como un taller de flauta dulce, éramos 20, 25 niños que hacíamos sonidos infernales con la flauta al mando del profesor Rodolfo que ahí nos enseñó a leer música. Y así fue creciendo, poco a poco, cada vez hacíamos más presentaciones y con eso conseguíamos más instrumentos, más atriles, más sordinas, más pecastillas para los arcos de los violines y cada vez fue creciendo más y más. En ese tiempo, desde el principio, era solamente un profesor. Ahora son muchos y varios de los de mi generación están ahora como profesores aquí, llenas de entusiasmo. Y los que eran profesores están como directores. De repente, en el 2009, crecimos totalmente. Se contrataron 12 profesores especialistas en cada instrumento. Recibimos la escuela aproximadamente con 60 alumnos. En ese momento, 40, 60 alumnos. Y en una semana de inscripciones, postulaciones, crecimos y vinieron 600 personas a postular, 350 quedaron seleccionadas para trabajar con nosotros, para venir a estudiar con nosotros. Y actualmente tenemos 600 alumnos. Entonces, ha crecido demasiado. Hay 20 profesores. Entre el municipio, más empresas que han apoyado a la Escuela de Música. Ahora tenemos instrumentos de muy buena calidad, accesorios. Entonces, tenemos muchas más oportunidades para darle a los chicos más herramientas. No siempre se da la posibilidad de estudiar gratuitamente. En cualquier otro lugar, una clase particular, vale mucho, mucho dinero. Y por 45 minutos, incluso media hora, cuando acaba uno puede estar casi toda la tarde, por decir, estudiando y gratuitamente. Y no solo a niños, porque en algunos lados son solamente para niños pequeños y adolescentes. Acá también para personas mayores. Abre otras oportunidades. Por ejemplo, los niños que vienen para acá como para aprender algo distinto, terminan viendo como una opción de vida. Por ejemplo, mi hija quiere dedicarse al violín, a la música. Entonces, está estudiando para postular al conservatorio. Y a mí me encanta que haga lo que a ella le gusta. Muchos niños llegan tímidos y cambia. No es que los volvamos locos después que sean demasiado extrovertidos, pero se pueden expresar. La música te llena la vida, te hace más grande, te abre espacios, compartir, conocer más gente. Las mejores palabras para resumir este aniversario es orgullo del crecimiento que ha tenido esta escuela y la cantidad de chiquillos que han salido de acá, los que se han convertido en músicos, los que se han convertido en profes de música o los que se han ido con una bonita experiencia musical. Yo creo que ha sobrepasado todas las expectativas, pero ahora que ya estamos en esto, queremos seguir sobrepasándolo. Que más gente lo conozca, que más comunas quieran repetir esto, porque no es común en Chile, en Latinoamérica, no es común que existan escuelas que sean municipales, que sean gratuitas, que se les preste instrumentos a los chiquillos, que sean tan grandes como esta. No queremos ser la única, ojalá nos copien. No queremos ser la única, ojalá nos copien.